Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a ENS Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es miércoles, miércoles 25, 25 de enero año 2023, aquí estamos como cada día en compañía de Don Edmundo, le des maíz, ¿cómo está todo? Usted se ve que a pesar de la embestida de hoy está bien. No, pero derechito, como un huso, como un riel. Eso es lo importante, eso es lo importante. ¿Cómo ha estado el día? Bien. ¿Caluroso? Ya está, ya está, se está sentiendo. Ha ido subiendo la temperatura. Sí, ha ido subiendo, no está un sol abrazador, pero no está como, digamos, un par de semanas atrás que sentía. Lo que es tan incómodo son los tapones. Sí, muy duro, muy duro. Incómodo, incómodo, incómodo. Don Edmundo, para mí me agarró un tapón hoy a las 5 y media de la mañana, o no, un poquito más tarde, 5.40. Yo pensaba que no iba a llegar el programa hoy. Oiga eso. En el puente del 17. Bueno, pues yo debo decirle que yo de la Super 7 aquí, duré prácticamente 45 minutos. Sí, sí, está difícil. Y eso porque en línea recta es un cachú. Sí, sí, sí. Pero no, no hay forma. Ya como que todo fue la normalidad, porque como que había como... Sí, sí. Había dos condiciones. La escuela. Agradables. Y bueno, la escuela era la razón, pero yo lo que le quiero decir que, no habían tantos tapones y además el ambiente estaba fresco, agradable. Pero ya el calor está volviendo y los tapones también. Así es. Mire, el Día Informativo tiene como noticia fundamental el arribo del presidente al país después de su participación en la cumbre de la comunidad latinoamericana y caribeña, CELAP, que se desarrolló en Argentina. El presidente, contrario a lo que pensaba la gente que iba a llegar después del mediodía, el presidente llegó a las siete y pico de la mañana. Antes de las siete y media ya estaba aquí. Y al presidente hay que ponerle, como le decían a Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el presidente que camina. Así es. Entonces, porque es un hombre que no se detiene, llegó del aeropuerto de San Isidro, vino en vuelo privado, al igual que se fue, pasó por la casa, pero yo pienso que ni se desayunó en la casa, porque llegó al Palacio Tempranísimo, que tenía un par de reuniones que agotar y se integró a sus labores normales en el Palacio Nacional. Y ya para esta tarde tiene la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Moderno a los fines de comenzar a trabajar los aspectos electorales de las elecciones municipales y ya también a repartir ocupaciones a cada uno de los dirigentes del PRM. ¿Quisiera saber qué va a poner Robertico? Bueno, ha salido a renunciar con lo de Robertico, que él no tiene rango de secretario de Estado como tenía Nenei. O sea que ahí ya va perdiendo Robertico, porque usted con rango de secretario de Estado tiene otra categoría. Sí, no, 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 no. Bueno, pues el presidente... Bueno, porque eso sería el acaboso, como dicen por ahí, que también lo haga el ministro. Bueno, pues siguiendo con el presidente, el presidente tiene, para tratar de esa reunión con la cúpula de su partido, el PRM, tengo entendido que la reunión se va a llevar en el mismo Palacio Nacional y que allí van a comenzar a acotejar las ocupaciones, los quehaceres de cada uno de los dirigentes de frente al primer compromiso electoral, que son las elecciones municipales. Eso es hoy, pero mañana el presidente se va tempranito a la provincia de Duarte, donde va a participar en los actos del inicio del mes de la patria, que siempre se inician en la provincia de Duarte, con un desfile militar y un desfile escolar. Además, la inauguración que tiene pendiente el presidente, además de ese protocolo que organiza la Comisión de Efemera y de Patria, y tiene esos compromisos. Eso es mañana jueves. Pero el viernes, ¿el presidente va de viaje otra vez? ¿De nuevo? Va a estar el día 28 en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami, reunidos con todos los cónsules de República Dominicana en Estados Unidos. Parece que hay un inconveniente con la mayoría de los cónsules y con la Cancillería, y que hay una crisis entre gerencial, que envuelve el asunto de los pasaportes, que envuelve el asunto de las recaudaciones, mal compañerismo entre ellos, desacuerdo con el Canciller. Entonces el presidente ha querido reunirlo a todos y ordenar la casa. O sea que por eso al presidente le dicen al presidente que camina, porque no se detiene. Bueno, con el tema de los cónsules, el problema es que en los cónsules hay una búsqueda del carajo en todos los consulados. En vez de pensar en poner un fideicomiso a los consulados, lo que debe de hacerse es lo mismo que hizo en su momento Roberto Rosario en la Junta General Electoral. Las oficialías civiles eran una búsqueda del oficial. Entonces él desmontó esa mafia. Por entonces tú ibas a una oficialía civil y como cuatro o cinco antes de que tú llegaras ya estaban todos los bucones. Y en la oficialía te la ponían difícil para que tú tuvieses que transarte con el bucón. Entonces era una búsqueda del carajo. Pero todo el dinero que se quedaba en la oficialía civil era del oficial de cada circuncrición. Pues Roberto Rosario tumbó eso y todo el dinero que llega a la oficialía civil lo administra la Junta. ¿Qué se logró con eso? Bueno, lo primero es que la calidad del servicio que recibe ahora el ciudadano es un servicio decente, rápido, eficiente. Usted va y está cómodo. Es un edificio suntuoso. Incluso en muchas provincias y demarcaciones el edificio el edificio más esplendoroso es el de la Junta de Estado Electoral. ¿Cómo se hizo eso? Precisamente con los ahorros de la oficialía porque se quedó la Junta y se hicieron inversiones de calidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en los consulados? Lo mismo que hizo Roberto Rosario. Ese dinero no tiene que ser del consul. Ese dinero debe de ir a las arcas del Estado. Hace como cuatro o cinco meses se publicó, se publicaron varios reportajes que hizo el listing diario. Entonces, en los últimos 20 años, no recuerdo el tiempo, el caso es que habían entrado vía los consulados unos 120 millones de dólares y de esos 120 millones de dólares el Estado solamente había recibido como 15 millones de dólares. Lo otro había ido a los bolsillos de los consulados. Caramba, cualquiera quiere ser consul. Entonces, esa aberración, esa mafia, ese robo legalizado que hay en los consulados, hay que eliminar eso. Y no con un fideicomiso, sino con un Estado responsable, con un canciller que imponga el orden en los consulados. Y ustedes verán como lo primero es que no habrá tantas ansias de ser consul y como esa tiranía, esa tirantez que se está reflejando ahora por la búsqueda que hay, se va a eliminar. Y entonces, a los consulados solo van a ir personas con vocación para a la gente que estudia ciencias políticas, que estudia relaciones internacionales, que estudia diplomacia que le interese ese mundo. No cualquier tigre que hace política para que lo ponga en un consulado para hacerse de acuerdo con mafias, como por ejemplo en Haití y en otro consulado. Entonces, eso es lo que hay que hacer en los consulados. Usted verá cómo ningún tigre va a estar interesado en estar ahí, sino la persona con vocación a hacia el ejercicio de la política exterior. Entonces, la armonía volverá a la Cancillería. Bueno, sí, siempre se ha planteado eso y el ejemplo que usted pone de la Junta Central Electoral es bueno repetirlo con esta área de los servicios públicos para los consulados y ojalá pueda hacerse. se necesita voluntad política para ello porque usted sabrá, usted sabrá, mundo, que de eso dinero, fíjese cómo usted habla de que ingresaron 120 millones de dólares en un año. Multiplique eso. Prepérese y de eso el Estado nada más recibió 15. 15, o sea, quedaron 105. No fueron 15, fueron 13. Sí, bueno, pues, fíjese una cosa, no crea usted que ese es el manjar del consul. Ajá, no es eso. no, no se haga usted el chiquito para que lo carguen, no, ese dinero el consul tiene que demostrar su agradecimiento. Porque lo puso en una ahí. sí, entonces, el que lo puso le dice, dale a fulano tanto, entrégale al partido tanto y reúnete con el canciller. Estoy poniendo ejemplos, o sea, no es que sea así, pero usted puede estar seguro que ahí hay una repartición. hay una repartición, no le digo que el presidente le toque, porque el presidente no es gente de eso, pero ahí al partido le toca algo, al encargado de la sección consular de la cancillería le toca algo, yo no sé si al canciller, pero hay una, un boroneo por ahí con ese dinero. Sí, evidentemente, evidentemente que tiene que ser así. Entonces, ese boroneo hay que eliminarlo y regularizar todo ese dinero. Un país que necesita tanto dinero. La República Dominicana no es justo que se esté dilapidando de esa manera o que se esté robando de esa manera, porque hay asuntos que se legalizan, pero en realidad es un robo al Estado Dominicano, un manejo inadecuado. Eso es un robo que hace millonario a gente y que provoca ese tipo de... Miren, miren, se supone que la Cancillería tiene que estar dotada de un cuerpo consular, de embajadores, de cónsules, de un personal calificado de manera tal que en cada país hay una representación que pueda lograr acuerdos económicos y comerciales, culturales, políticos, de educación, de manera tal que el país se vaya enriqueciendo de esa relación. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Usted le pregunta a cualquier cónsul o a cualquier embajador ¿y qué se ha logrado? No, que hay acuerdos, que nos hemos reunido, que por ahí vienen planes, pero nunca viene nada. Nunca viene nada porque lo que todo el mundo está es concentrado en la búsqueda que hay ahí. Sí. En la búsqueda que hay ahí. Todo el mundo lo que está buscando es su chelito y se olvida de lograr acuerdos comerciales, intercambios comerciales, intercambios culturales, aprovechar, por ejemplo, el conocimiento que se puede importar de cualquier país. Conocimientos, por ejemplo, el que está en California. Esa es la meca de la tecnología. Yo no he visto ningún acuerdo para atraer inversión o para atraer ese conocimiento de tecnología que se quiere. O buscarse aunque sea un par de becas ahí para los muchachos. Nada, 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 nada más es búsqueda. De todas maneras, pero hay muchos vinos. Así no. Mire, mundo, para terminar con el asunto de la cumbre, porque la cumbre terminó anoche, pero la declaración de Buenos Aires la dieron a conocer hoy y a ver si obvio nos pone la foto de los presidentes reunidos en la cumbre para nosotros entonces detallar lo que es el contenido de la declaración de Buenos Aires que fue lo que cerró la séptima cumbre de la comunidad de Estado latinoamericano y caribeño, CELAT. Dice que se contrajo el compromiso de la región de avanzar en el proceso de integración en la diversidad y se pidió poner fin al bloqueo en Cuba y saludó el diálogo de la oposición con el gobierno en Venezuela. La cumbre, rodeada de polémica por la invitación a Venezuela, Cuba y Nicaragua, denunciado en diversas instancias por no ser país democrático y por violación a los derechos humanos, logró el consenso para afirmar el compromiso de los miembros para avanzar con determinación en el proceso de integración promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural. El foro concluyó con un documento de 100 puntos y 11 declaraciones especiales que dice que el propósito de América Latina y el Caribe tiene plena conciencia de su proyección y es capaz de profundizar los consensos en temas de interés común. El CELAC reiteró el llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner fin al bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba y el rechazo a la lista de certificaciones unilaterales que afectan países de América Latina. Se determinó también que el presidente de San Vicente y Granadina Jarrar Everard Gonzalve ocupará la presidencia pro-temporal de la CELAC hasta el próximo año y que el primer ministro de la Granadina y San Vicente que gobierna desde el 2001 recibirá sucederá a Alberto Fernández el presidente saliente de Argentina. O sea que esos son los resultados de la cumbre que terminó anoche. El presidente no esperó la lectura del acuerdo de Buenos Aires pero aquí lo tenemos ya porque el presidente llegó pero eso fue dado a conocer en el curso de la mañana. Ok, don Freddy mire interesante el tema de la petición de que vuelva la democracia a estos países como Venezuela como Cuba como Nicaragua Perú que no fue porque también de alguna manera se está ir respetando la parte de la constitucionalidad y cuál fue el otro que no fue don Freddy no fue ni el de México ni el de Ecuador ni el de Venezuela ni la presidenta de Perú. Ok, bueno tal vez como usted dijo cada uno de esos países tiene una situación difícil y de manera muy particular tendrían que sentarse a escuchar ahí las críticas que se están haciendo porque ahí se en esos países de alguna manera se está ir respetando las reglas de la democracia y la condición fundamental para establecer esos países nacen básicamente para eso para lograr la fortaleza de la democracia la integración democrática y acuerdos comerciales y fortalecimiento económico pero en un marco del respeto a la democracia entonces los países que no están respetando los cálones democráticos pues entonces no son bien vistos o tienen que someterse a escuchar las críticas que se van a hacer en torno a digamos la violación de esos derechos fundamentales así que bueno posiblemente esas fueron aparte de la crisis interna que están tratando esas pudieron ser o esa pudo haber sido la razón principal por la que decidieron no ir a ese encuentro tan importante así es mundo con el permiso suyo de nuestro televidente tenemos que pausar en meridiano para darle paso a unos comerciales ya de regreso vamos a continuar compartiendo con ustedes nuestros televidentes el contenido del programa de hoy que es muy bueno no